Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida jugando con un suscriptor Que estaba en directo en Twitch y me pidió para jugar una Así que eso, le ayudé a ganar esta partida Y eso, espero que les guste mucho Dejen un like si les gusta, comenten el video Y síganme gente en Twitch y en Instagram Que van a estar en la descripción Y en el primer comentario de abajo en los comments, obviamente Ok, que lo voy a poner fijado Así que eso, síganme ahí amigos, déjenme un like Espero que les guste el video Y nos vemos durante el mismo Vamos para ahí gente Oh, 200 de aquí Y bueno, tenés nuevo video Tenés nuevo video Tenés nuevo video para subir WTF Vos tenés parlante amigo ¿Se me escucha doble? Yo no me escucho mi voz Yo no me escucho mi voz ¿En mi micrófono? Para dejarle el volumen a la bolita Ahí está, ¿te escucháis? Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Te escucháis? Sí Yo no me escucho la voz ¿Me escucháis? Uh, espera Ok, lo dejé mucho Lo escucho el fuego Ahora Ok, espera Deja alejarme un poquito De ahora mismo Espera ¿Me escucháis ahí? ¿Eh? Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a dormir ¿En serio? Cuidado que viene ¿Ya está lliado, boludo? Si, le tengo un piso a más porque le gusta dormirse Si ¿Le gusta irse a dormir mientras ahora con vos? Si Ay, no me acuerdo Era un experimento sosial Estaba grabando para ir Una Va, madame Es real, más ni lo vi No, te va a lo largo Dale, ninja ¿Qué? Lincha, me dices así Por favor, morite una vez, thank you so much ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Escondete, escondete Escondete, escondete No, no me digas más ninja, amigo Me hace enojar ¿Joder? Ok, dice Ah Uh, uh, en la luna, eh Ahí viene Nooo, es aquí ¿Qué? ¿Qué? Mala mierda, mala mierda Mala mierda Bien amigo Nooo, dale bala de nivel Para que lo mato y después te doy ¿Te parece la idea? Bueno Ahí está Uh, maté uno Muerto, lo vao Muerto Vale, sniper, ¿querés? Eh, man, ¿cuántos años tenis? ¿Qué? ¿Qué? Uh, no saben la grita ¿Cuántos años tenis? Yo, veinte ¿Veinte? ¿Veinte? Sí Sí ¿Vienen arriba? ¿Vienen arriba? Uh Uh Vamos, sigámoslo Andale frutela, andale frutela Andale frutela Nooo De fruteli ¿Dónde están los piedras? ¿Dónde están los piedras? No entiendo nada, pero no entiendo nada ¿Qué está? No entiendoова Desaparecieron Ya, wey Ah, acá están Acá están Fantástico ¡Clando, wey! ¡Clando, wey! ¡Clando, wey! No, tengo una carne a montaña ¡No! ¡Le están tirando a misilazos, man! ¡No, man! En serio, en serio ¡Qué malo que soy! ¡Con pie! ¡Soy mal! ¡No! ¡7 kills! ¡Ya, güey! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Eh, mano! ¡Un suscriptor tuyo me ha gaidado en rus! ¡Yo lo gaide y después me ha gaido! ¡Pero es muy buena! ¡Gracias! ¡No, que lo voy! ¡Uy! ¡8 kills! ¡Eh, man! ¿Cuál era tu récord? ¡8! ¡32! ¡8! ¿Cuál es el dos o cuatro? ¡8! ¡8! ¡Uh! ¡Ah, man! ¡Si te conozco hace mucho, man! ¡Oba! 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 ¡Es de que subí! ¡Oba! 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 ¡Ehm! ¡ino! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Nas! ¡Cuánto bien jugáis! ¡Oba! 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 es un postrello, no entendes? algo albaro no, man tiene de todo no, man me acuerdo cuando tenia esa skin, man y la perdí no, opa, opa ¿Puedo pasar el...? no Nedo, bien, guó ¿Qué piensas? Tengo que usar el... Un poco clickbait, lo tengo a culasur, no la estoy usando simplemente Está ahí, está ahí Ok, le hagan ahí Vamos, vamos Ya, ok Toma No, 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 no. Vale, la ganáis. Tengo una arriba. Uh, le pegaron. No son malos los que quedan. ¿Qué hago así? ¿Todo? ¿Eh? ¿Qué es eso? No sé, porque me mataron Si, bien, ya puede Ya, ya quiero jugar Ya puc, ahorita Estoy en la jugo ya ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! No puedo creerlo Ah ese es el contrario Dale, cuento, eran dos personas ¿Cuántos? Fortnite ¿El Polo? Uhum ¿Y los textos? ¿Los textos? Y te escucho Si Dale, mantequeda bueno No No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no No No, no, no No, no, no No. No No, no, no